Hola amigos bienvenidos a su programa la medicina sin mentiras el día de hoy les voy a hablar acerca de la infección de las glándulas parótidas la parotiditis conocida por las personas como paperas, es producida por un virus y este virus tiene un periodo de incubación de 12 a 24 días es un virus ARN y bueno es de la familia de los paramixoviridae y este virus te puede infectar y dura de 12 a 24 días para que te comience a dar sintomatología hay que recordar que el periodo máximo para contagiar el día que es más contagioso es 4 días antes de que se inflamen las glándulas parótidas que son las que tenemos aquí abajo de la mandíbula ¿sale? entonces este antes de que se diagnostiquen las paperas 4 días antes es el periodo en el que hay más probabilidades de contagiar a otros es decir, la persona está contagiando a otras personas y la persona no sabe que tiene esta infección ¿no? de la parotiditis y bueno, tratamiento farmacológico no hay porque es un virus y no se ha comprobado que dar algún antiviral funcione para remitir más pronto la enfermedad así es que el tratamiento básicamente es con ibuprofeno o paracetamol para remitir la fiebre y el malestar de cabeza el dolor de cabeza el malestar de los huesos las artralgias el dolor de las articulaciones y de los músculos el dolor de cuerpo y todo eso y bueno, aparte yo les recomiendo que utilicen las vitaminas un polivitamínico que utilicen la vitamina C y que utilicen también el aloe sale la sábila es muy bueno que utilicen esto funciona mucho para estas enfermedades la parotiditis se puede prevenir gracias a la vacunación gracias a la vacuna triple viral y bueno, ya casi no hay esta enfermedad gracias a la vacunación el pronóstico o las complicaciones que puede haber bueno, en los niños en los niños adolescentes pudiera pasar orquitis inflamación de los testículos que puede desencadenar esto una infertilidad sale a futuro pero son complicaciones muy poco frecuentes sale inflamación del cerebro puede llegar a ser mortal sí pero en casos muy muy raros sale ahí tienen un dato y bueno este es su programa la medicina sin mentiras gracias por tu atención no nobody no